No bueno, ahí he venido con mi bella novia que me está acompañando también. ¡Ah! Una guerrera también, ¿no? ¿Quién es? Pero ven por acá, amor. ¡Ven, Angie! ¡Ven, Angie! ¡Ven, Angie! ¡Ven, Angie! ¡Ven! ¡Ven, Angie! ¡Ven, Angie! ¡Ven! ¡Ven, Angie! ¡Ven! ¡Ven! Aquí, por favor. Miren, esto me encanta porque yo la vi allá y parecía la manager y eso es chabre, ¿no? Como esa ayuda, ¿cómo será eso? Claro, ese compañerismo, ese apoyo.